Y no solamente nos encontramos con actores, sino también con artistas de este talle como Pipe Calderón. ¿Cómo estás y bienvenido a Cero X3? Un saludo para toda la gente de Cero X3, por aquí vacilándome los premios, a ver qué. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando? Estoy pasándola genial, pues nos recibieron con un traguito, la cosa está chévere. ¿Qué tal? ¿Aspiras en algún momento? ¿Te gusta el mundo de la actuación o te quedas full en la música? Mira, yo no te podría decir que me gusta o no. Por ejemplo, ahora estoy en un programa que se llama Mi Familia Baila Mejor, trabajando en televisión. Así que nunca me vi ahí, la verdad, nunca me vi y lo estoy haciendo. Entonces, no puedo decir que no, lo que Dios tenga para mí lo voy a hacer con todo el corazón. Pipe, en este amor de la amistad, ¿cómo va ese corazoncito? Súper bien, súper enamorado, chévere. Bueno, para finalizar, un saludo a todos los televidentes de Cero X3 que te ven en este momento. Claro que sí, mi gente de Cero X3, no se pierdan todo eso que está muy chévere, los TV y Novela, se los dice Pipe Calderón. Y en la alfombra roja de los premios TV y Novela nos encontramos a Cata de Masterchef Celebrity. Bienvenida a Cero X3, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy grande a todos los televidentes de Cero X3. Estoy feliz de estar aquí con todos, otra vez como reviviendo todos estos momentos, el contacto con la gente. De verdad que justamente esas son de las cosas que valieron la pena de haber estado en Masterchef. ¿Cómo evalúas de manera general esa experiencia? No, de manera general me queda completamente difícil porque soy la mujer más feliz y me puedo sentar en la palabra, pero más bien con una palabra, gratitud, por cada una de las cosas que me pasó. Y superación, un enfrentamiento con mis miedos que en el confort de mi casa obviamente no lo iba a hacer jamás y aquí pude superar muchas cosas y encontrar mi pasión. Y eso es, pues eso es invaluable. ¿Cambiará la forma de cocinar y de alimentarse de Cata de Rona adelante después de Masterchef? La forma de alimentarme jamás porque yo soy una persona que lucho y peleo y lo que sea porque uno tiene que comer de todo, pero en porciones pequeñas. Entonces la forma no, pero sí, obviamente mi menú se expandió, ya dejé de hacer pastas con nuggets, pastas con carne molida, pastas con salchicha y lo cambié por un abanico de posibilidades que tienen a mi familia felices. Bueno pues Cata, yo creo que a todos tus seguidores también estuvieron muy felices y orgullosos de tu participación, pero pasaron algunas cosas, ¿no? Algunos rayes, ¿qué fue lo que pasó realmente? Pues en realidad lo que pasó me vine a enterar justamente ayer en mi capítulo de eliminación donde la persona que habló de mí lo hizo de una manera como que me dio mucha tristeza, me sentí mal, lloré, dije wow, porque a mí no me saldría ningún sentimiento malo para mis compañeros. Distinto es con quién quieres llegar a la final, distinto es con quién tienes más feeling, distinto es quién es tu grupo de amigos, pero ya otro tipo de cosas sí me parece maluca. Igual Cata, yo creo que eso se deja a un lado y yo sé que muchas cosas buenas vienen para tu vida, así que el saludo también para todos los televidentes de Cero X3 que siempre están muy conectados contigo. Claro, un beso muy muy grande, soy Catalina Gómez, a todos los seguidores de Cero X3, mucho amor. Y en este momento saludamos a Francisco Bolívar y a Carolina Manrique, uno de los personajes además autóctonos de las series Encenos y Paraísos, ¿cómo estás? ¿nervioso? Muy nervioso, muy nervioso porque hay una nominación de por medio a Mejor Actor de Reparto, vamos a ver si no la llevamos y hay una nominación a la serie, a esta serie que le ha dado la vuelta al mundo, pero feliz, feliz y agradecido que ustedes también estén acá los amigos de Cero X3. ¿Cuál ha sido el mayor premio de tu vida? Este que tengo aquí a mi lado, este que tengo aquí a mi lado y no lo digo porque ella está acá y me pega en la noche, si no lo digo no, no, lo digo porque es verdad, es un ángel que llegó a mi vida para enseñarme muchísimas cosas bonitas y estoy feliz de estar aquí con ella, este es mi mayor premio y por eso traigo mis premios a mis eventos. Bueno, aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cómo lo celebran ustedes? Con mucho amor, mucho sexo, somos amigos, este mes que es de amor, la gente cree que es de solo parejas, no, es de la amistad, de las buenas amistades o los buenos amigos y creo que es lo más importante en una relación, tener una muy buena amistad, nos damos gusticos extraños, por ahí tomamos talleres raros, hay un taller que viene por ahí en serio de sexualidad y lo vamos a tomar, bien bonito, hacemos cosas raras que no hacen, no convencionales pues. Un adelanto de esta tercera temporada de Sin Senos. Bueno, terminó en Caracol, no sé hace cuánto porque salí del país, pero terminó una temporada, viene la nueva, creo que es la tercera, pasan cosas increíbles, esa temporada ya está terminando en Telemundo, no la han dado aquí en Colombia aún, pasan cosas increíbles, esta historia siempre está llena de dramatismo, emoción, suspenso, ese toque de humor que le da mi personaje, trae todo un poquito. Bueno y para finalizar, por supuesto un saludo a todos los televidentes que los ven en este momento. Un saludo para todos los de Cero Estrés. Muy bien, un saludito, soy Francisco Bolívar para ustedes, muchas gracias por vernos amigos de Cero Estrés.